primer lugar de esta categoría R3 se vienen para el primer giro de carrera estamos en la categoría Yamaha R3 se produjo la caída en el inicio de la carrera cuando es roja hay bandera roja rápidamente entonces se pone bandera roja para esta competencia de la Yamaha 300 centímetros cúbicos la caída ahí está Federico Márquez que está justamente hablamos y ya están trabajando los facultativos en el incidente y también bueno con el tema del pavimento a ver la caída Claudio en esta reiteración que tenemos se tocaron dos pilotos lamentablemente ahí está Gabriel Gervasi ahí vemos como va dando vuelta boxes si vamos Gustavo con Adriana Paricio que es en cierta forma el padre de la criatura de esta R3 un hombre que trabaja mucho un motociclista de ley es un hombre que trabaja mucho y no